Entre todas las cosas que ha hecho el Congreso peruano estos días, una de ellas ha sido aprobar un proyecto de ley que propone declarar de interés nacional la creación de una aerolínea del Estado en medio de una pandemia mundial y una caída en la cantidad de los viajes en avión en general. El proyecto de ley 6.153-2020-CR, propuesto por el congresista de Acción Popular Luis Simeón Hurtado, fue aprobado con nueve votos a favor y uno en contra, pertenecientes a la Comisión de Transportes del Congreso. Además de eso, esa aerolínea de bandera, que se llamaría La Perú, sería financiada en un 35% por los 25 gobiernos regionales, quienes comprarían 75 acciones de un millón de dólares a través del MEF y el 65% restante lo solventarían en empresas privadas. Finalmente, según el diario Gestión, La Perú ofrecería tarifas de bajo costo en rutas troncales y subsidiarias. Al respecto, no solo hubo críticas en Twitter, sino que de ambos lados del espectro político, sino que nueve gremios empresariales, incluyendo a la CONFIEP, se pronunciaron al respecto en un comunicado alegando que la propuesta de la Aerolínea Nacional, además de ahuyentar la inversión privada y generar sobrecostos, es anticompetitiva e inconstitucional. También criticaron que no se hayan tomado en cuenta las observaciones técnicas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y de los mismos gremios empresariales antes de tomar la decisión. Sobre esto, creo que en un contexto distinto sería mucho más debatible la necesidad de una llamada Aerolínea de Bandera, pero la propuesta ha sido casi impuesta por el Congreso y evidentemente en un momento donde se debería estar invirtiendo en salud y atención a los más necesitados económicamente por la pandemia, sería contraproducente declarar de interés nacional algo como una aerolínea. Por otro lado, este jueves 4 de febrero, en un mensaje a la Nación de menos de dos minutos, el presidente Sagasti confirmó, después de unas confusas declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros Beleta Bermúdez sobre vuelos cancelados, que el primer lote de un millón de vacunas de la empresa china Sinopharm llegaría finalmente el 13 de febrero. Además de eso, confirmó un acuerdo con Pfizer para recibir 250.000 dosis en marzo y 300.000 en abril. Como lote inicial le da un total de 20 millones de dosis. Finalmente, COVAX Facility entregará una adicional de 117.000 dosis de Pfizer a fines de febrero y 400.000 de AstraZeneca en marzo. A estas alturas es difícil saber la certeza de los arribos, ya que por distintas razones cambian de fecha, pero faltando un poco más de una semana, lo único que le quedaría a la ciudadanía sería esperar al 13 y evaluar el desempeño del gobierno desde ese punto. Bueno, eso ha sido todo por este bloque y ya nos vemos en el siguiente bloque.